Hola, buenas tardes. Soy Clara Santos y, bueno, soy la responsable de Neverfield aquí en Acomar. Estoy con mi compañero Carlos Álvarez, que es ingeniero preventa, y, bueno, pues juntos os vamos a contar un poquito cómo funciona esta solución que estamos empezando a distribuir. Antes de empezar, os quería dar las gracias por el tiempo que nos estáis dedicando, las fechas complicadas que estamos. Así que nada, vamos a ir rapidito para tampoco robaros mucho tiempo. Vamos a hablaros hoy de Neverfield, que, bueno, pues es un software para la continuidad de negocio. Tiene, además, funciones de alta disponibilidad, de disaster recovery, y de esta manera, pues, bueno, cualquier cambio que se produce en el servidor principal, de manera automática, se va a replicar en el secundario o incluso en un terciario, un tercer servidor. ¿Qué otra cosa hace? Pues, además, va a estar monitorizando constantemente el estado de las aplicaciones y los datos críticos para el funcionamiento del negocio, de la organización, y de esa forma, pues, en caso de que haya un fallo, un error, el usuario va a estar siempre conectado o los tiempos de caída del servicio van a ser prácticamente inapreciables. Más cosas. ¿Quién es Neverfield? Pues, bueno, Neverfield es una organización que cuenta con presencia en todo el mundo. Llevan, además, más de 20 años en el negocio, o sea que, bueno, eso supone que algo debería estar haciendo bien. Tiene más de 4.000 clientes en más de 40 países y, además, los últimos siete años han sido de crecimiento año tras año. Así que, bueno, todo esto se traduce en que más del 95% de los clientes están satisfechos con sus servicios. ¿Qué tipo de clientes? Pues, bueno, como podéis ver, son todo tipo de clientes, todo tipo de verticales. Son grandes organizaciones, grandes empresas, pues, hay industria médica, farmacéutica, servicios legales, bueno, y que tienen en común todo este tipo de organizaciones, pues, necesitan mantenerse en constante funcionamiento. Por ahí, que entraría a ver Facebook. Esto que vamos a ver ahora es un gráfico que nos muestra cómo ha sido la evolución de las tecnologías en el sector de la continuidad de negocio, por así decirlo. Se van a dividir sobre todo en dos grandes grupos. Por un lado están las tecnologías que se basan en la protección de los datos, con sistemas de backup, con sistemas de replicación de datos, que se pueden hacer de diferentes maneras, ¿no? En el mismo lugar físico o no. Y, bueno, al final no dejan de estar enfocados solamente en proteger los datos. No van a tener en cuenta qué es lo que ocurre con las aplicaciones, que es algo, claro, es importante, porque si lo único que necesitas es establecer ficheros, pues, perfecto. Pero si necesitas algo más, si hay una caída de servicio y acepta una aplicación crítica, pues, este tipo de soluciones no nos van a servir. ¿Qué otro tipo de tecnologías tenemos para cubrir esa necesidad? Pues, bueno, parece tecnologías basadas en hardware. Entonces, tendríamos un servidor principal en producción y tendríamos una copia de este servidor que estaría en pasivo, estaría en stand-by, preparado por si cae el primero, poder empezar a dar servicio a través del segundo. Pero aún así, seguimos sin cubrir todas las necesidades que puede tener una organización. Y ahí es donde entra NeverFail. Nuestra solución es la que estaría en la parte más alta de la pirámide y va a estar enfocada en la continuidad de negocios. ¿Qué añada? Aparte de todo ahora más, pues, bueno, va a añadir un conocimiento sobre el estado de las aplicaciones. Eso es algo que ninguna de las dos anteriores cubría. ¿Qué pasa? Si hay un error humano, si hay un problema en las aplicaciones, si hay un problema con la red, si incluso hay un ciberataque, se va a poder detectar y eso ocurre porque constantemente se está monitorizando el estado de esas aplicaciones. Así que lo que conseguimos es que si hay una caída del sistema, el tiempo de desconexión va a ser prácticamente nulo. Las aplicaciones que son críticas y que son claves para el funcionamiento de la empresa van a estar recuperadas en segundos, mientras que en los otros tipos de tecnología que hemos mencionado, pues, hablábamos de tiempos de reconexión de horas o incluso días. Y, bueno, esto de momento por mi parte, la parte más técnica que voy a contar a mi compañero Carlos y, ¿no? Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a ir viendo los problemas a los que nos enfrentamos habitualmente a la hora de enfrentarnos a la continuidad de nuestro negocio. En primer lugar, bueno, los fallos hardware, ¿vale? Este tipo de fallos que nos podemos encontrar con la caída de cualquier servidor, pues, habitualmente nos impiden tener cierta continuidad de nuestro negocio, ¿vale? Ya bien sea en cuestión de minutos, horas o incluso días, en función del daño en que se haya producido. Esto, aunque se traduce en una experiencia mala de usuario, al final lo que vamos a recibir son quejas de nuestros clientes o de los usuarios de nuestras aplicaciones que van a decir, oye, no puedo acceder a cierta aplicación. Al final es tiempo perdido también para el departamento que se encarga de solventar este tipo de problemas. Por otro lado, pues, todo el tema de ransomware, malware, al final nuestra solución también nos ofrece cierta parte de contenido de backup que a la hora de saltar a un servidor secundario, pues, nos va a proteger de si, por ejemplo, se nos ha infectado cierto contenido, vamos a poder volver a una solución anterior. Por otro lado, la parte de aplicaciones, evidentemente es la parte más vulnerable a la hora de la continuidad de nuestro negocio. Si se nos cae, por ejemplo, una aplicación en la cual estamos facturando, pues, evidentemente, seguramente el departamento financiero o incluso el de la compañía va a poner ciertas objeciones, ¿no? Por último, problemas en la red. Si, por ejemplo, tenemos una aplicación que se ejecuta en dos clouds distintas, ¿vale? Vamos a tener la posibilidad de que se lance desde un sitio o desde otro. ¿Cómo funciona el motor de continuidad de NeverFail? Vale, pues, aquí tenemos, básicamente, tres tipos de funcionamiento. En nuestra propia red, una red local, en la cual vamos a tener, pues, nuestro servidor replicado. ¿Qué nos va a facilitar esto? Básicamente es cuando se produzca un fallo en nuestro servidor, vamos a poder dar el paso al siguiente, ¿vale? En este caso, la IP podría ser la misma, entonces, la aplicación no se vería aceptada. Como vemos ahí, pues, bueno, al final es parte de hardware agnostic y, por supuesto, de almacenaje. En realidad, lo que estamos haciendo es clonar nuestras máquinas, ya bien sean físicas o virtuales, o incluso pueden ser físicas y virtuales o viceversa, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues, en cuestión de, ahí pone minutos, pero la verdad es que a día de hoy, las referencias que nos restan antes, es cuestión de segundos en las cuales uno pueda hacer el failover, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué se traduce esto? En que mantiene a todos los usuarios conectados en todo momento, ¿vale? Entonces, la experiencia de usuario siempre va a ser lo mejor posible. Por otro lado, el disaster recovery, ¿vale? Nosotros podemos tener limitaciones geográficas que vamos a estar evitando en este caso, ¿vale? ¿De qué forma? Pues, no vamos a tener ni un impacto de failover ni en la experiencia de usuario. Vamos a tener un servidor en nuestra red y otro en otro lugar, ¿vale? Por ejemplo, lo que os comentaba antes, lo podemos tener en una cloud, en la cual, pues, vamos a tener protegida nuestra máquina virtual. Gracias al motor de Neverfail, ¿qué tenemos? Pues, que en realidad, el ancho de banda que vamos a consumir va a ser mínimo. Ahí nos habla de que hasta se reduce en 30x, ¿vale? Y, por último, la posibilidad de tener, pues, ambas soluciones combinadas, ¿vale? Un HA tradicional en nuestra red y después un disaster recovery fuera. Esto, evidentemente, nos va a poder dar una posibilidad de gestión muy flexible, ¿vale? Casos típicos de uso. Bueno, pues, lo que os he ido comentando. Al final es un poco más de lo mismo que os decía en la diapositiva anterior. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un fallo de hardware, ¿vale? Si tenemos un local, un HA, nos vamos a encontrar con la posibilidad de que en cuestión de segundos pasemos de un servidor de aplicación a otro. En el caso de que tengamos algo en dos sedes distintas, pues, podemos pasar a la parte de disaster recovery, ¿vale? Al final, pues, bueno, como dice ahí, para entornos de IperUE, pues, está muy desarrollado, ¿vale? Y en caso de que tengamos, pues, una mezcla de ambos servicios, con el cual podremos tener puertos servidores, por ejemplo, nos habla aquí con SQL, ¿vale? Pues, podemos tener los servidores locales y, adicionalmente, podemos tener nuestra máquina clonada en un datacenter externo, ¿vale? Bien, pasando un poco a cómo funciona en realidad nuestra arquitectura, ¿vale? Esto es relativamente sencillo de entender, ¿vale? Tenemos nuestro servidor primario en el cual vamos a instalar nuestro servidor de, en este caso, nuestro motor de continuidad de Neverfire, ¿vale? Una vez que lo hemos instalado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una replicación de este servidor a un secundario, ¿vale? Este sería nuestro nodo PASIER. Este secundario, o tercero en el caso de que tengamos un tipo de estructura distinta, va a ser idéntico al primario, ¿vale? Idéntico tanto en características de hardware como de software, ¿vale? En este caso, una vez que lo tenemos instalado, el canal de Neverfail va a estar verificando continuamente la sincronización de los datos que se pueden cambiar en nuestro servidor primario para pasárselos al secundario. Una vez que todo está funcionando, se va a empezar a monitorizar cuál va a ser la salud de nuestro servidor, en este caso primario, y del secundario. ¿Por qué? Porque en el momento en el que caiga uno de ellos, en este caso el primario, tenemos que tener la certeza de que el secundario tiene todos los datos replicados, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando se produce el failover, ya bien sea de una forma que no hayamos controlado, o bien una caída provocada por el administrador de sistema, ¿vale? Nuestro canal de Neverfail va a detectar esta caída y va a hacer un failover. ¿Qué significa esto? Pues que el servidor secundario va a empezar a funcionar. Una vez que el servidor secundario está funcionando, lo que hace es chequear el primario, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando detecta que el primario ya está funcionando correctamente, que todo está sincronizado, se produce el switchback, ¿vale? El primario empieza a funcionar y vuelve a la situación inicial. Esto estamos hablando de que es cuestión de segundos, es el cambio de uno a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a empezar a evitar problemas de conexión de usuario, ¿vale? Entonces, la experiencia del usuario va a ser muy buena. Vale. Vamos a pasar ahora a la parte de las características un poco más en profundidad de nuestra arquitectura de Neverfail, ¿vale? En primer lugar, pues, debido a la exclusiva arquitectura de clonado de este motor de continuidad de Neverfail, pues, todas las operaciones de conmutación que hagamos, ya bien sean por error o por decisión del usuario, como os comentaba antes, pues, serán muy fluidas y prácticamente transparentes de cara al usuario final, ¿vale? Sin la necesidad de tener que reiniciar aplicaciones o sin tener que realizar nuevos logins en la aplicación en cuestión. Esta continua disponibilidad, además, nos va a ofrecer otras ventajas en el entorno de Vitex, ¿vale? Ya que, por ejemplo, no nos va a requerir ningún cambio en nuestro directorio activo y, en consecuencia, pues, nos va a conllevar un riesgo menor que las soluciones de este estilo. Siguiendo con el directorio activo, pues, ni tan siquiera necesitamos una replicación completa antes de que se produzca el primer fallo o apagado de nuestro servidor primario, lo cual nos va a permitir, desde el minuto uno, que sea un entorno completamente fiable. Vamos a pasar a las opciones de despliegue y clonado, ¿vale? Bueno, mejor dicho, de las formas de clonar el servidor primario para generar el secundario o terciario en función del tipo de despliegue que hagamos. Ahí, como vemos en la diapositiva, tenemos dos formas de realizar dicho clonado. Una es completamente automatizada, la cual se va a realizar principalmente para el vizenter de bien web, ¿vale? Por otro lado, tenemos la que se llama de clonado manual o parcialmente automatizada y que ya se permite para más tecnologías, ya bien sea el Windows Server de backup o, por ejemplo, el virtual machine manager de hiper web, present center, Paragon o incluso el virtual manager de KOM, ya sea en función de la máquina que vayamos a clonar en cuestión, ¿vale? Por otro lado, Neverfail mantiene los servidores activos y pasivos sincronizados casi en tiempo real mediante el motor de replicación que tienen patentado, ¿vale? Para que os hagáis a la idea, este motor replica todos los cambios a nivel de VALT, ¿vale? Es decir, todo esto lo que nos va a suponer es que solamente los datos modificados sean los que se vayan actualizando, ¿vale? De esta forma, siempre, en todo momento, vamos a tener mantenido, o vamos a mantener, mejor dicho, protegidos todos nuestros archivos de los registros de las aplicaciones que estemos protegiendo. El autorrecloning nos va a permitir al usuario, pues, básicamente, clonar fácilmente un modo de clúster pasivo, bien sea de forma automática o de forma manual. Y de esta forma, pues, configurar un procedimiento automático que clone el nodo específico de forma programada. Además, pues, esta función nos va a conservar la configuración del nodo pasivo existente. De esta forma, si es una máquina virtual, por ejemplo, se puede emigrar a otro host, ¿vale? En cuanto a la monitorización, pues, Never Fail nos da la posibilidad de supervisar y proteger aplicaciones como Microsoft Exchange o SQL Server, ¿vale? Esto, ¿de qué forma lo hacemos? Pues, a través de plugins propios, ¿vale? Y a través de ellos, pues, van a ser los que nos den la posibilidad de monitorizar el estado de esa aplicación en cuestión. Si el monitoreo o la monitorización detecta que los servicios de esta aplicación, por ejemplo, no se están ejecutando, ¿qué va a hacer? Pues, va a tomar medidas preventivas para solucionar el problema. ¿De qué forma? Pues, puede ser bien reiniciando el servicio o ejecutando una serie de comandos que ya estén predefinidos. ¿Qué pasa en el caso de que no pueda solventar dicho problema? Pues, va a iniciar el cambio automático al servidor pasivo, ¿vale? De esta forma, conseguiríamos que comience a funcionar de nuevo la solución. En cuanto a la parte de administración, COCEN, para los que no lo sepáis, COCEN es un término que significa engañar, ¿vale? Y esto se basa en la tecnología de NeverFail, ¿vale? Al final, lo que vamos a hacer es que nuestra función de administración de todos estos nodos pasivos, lo que haga sea engañar a los sistemas de terceros para que se vean como clones de identidades únicas, ¿vale? Estas opciones de administración de la asistente de configuración nos permiten que cada nodo del clúster se configure con un nombre de JOS único y con un nombre de NetBIOS, ¿vale? Lo cual nos va a permitir el control operativo de los servidores de Windows mientras se encuentran en estado pasivo, ¿vale? Sin embargo, pues el nombre de JOS y el nombre de NetBIOS originales se van a restaurar automáticamente cuando se active el nodo del clúster. Por último, y como hemos ido viendo a lo largo de esta presentación, pues el motor de NeverFail nos va a proteger de cualquier aplicación basada en Windows, ¿vale? Y, por supuesto, va a estar soportado para la gran mayoría de hipervisores, por descontado, evidentemente, para los servidores físicos como tal, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta, como os comentaba antes, la similitud de máquinas. Y os diréis, bueno, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que podemos tener? Bueno, en base a lo que os acabo de comentar, de la parte de los servidores Windows, mucha gente nos está preguntando si protegemos servidores Linux. Pues, por el momento, no, ¿vale? Pero, bueno, os preguntaréis, ¿qué versiones de Windows soportamos? Pues, a partir de Windows Server 2008 R2, pues, todas las canidades saliendo. En la misma base, SQL Server 2008 R2, a partir de ahí, todas las canidades saliendo. ¿Qué más preguntas nos solemos encontrar? Pues, si podemos encontrar o proteger los servidores con Active Directory. Como bien nos he ido diciendo a lo largo de la presentación, nos basamos en servidores de aplicación, ¿vale? Siempre tenemos que tener en cuenta esto, son para servidores de aplicación. Y, bueno, en la misma línea, pues, nos podemos encontrar con respecto a si protegemos equipos de escritorio, ¿vale? En todo caso, estamos hablando de que protegemos servidores. Más preguntas que nos podemos encontrar. A la hora de ver los distintos tipos de despliegue. Veíamos despliegues en LAN y en la WAN. Pues, evidentemente, si tenemos un segmento local, no nos va a pedir una actualización de DNS, ¿vale? Al final, vamos a tener la misma IP. En el caso de que encontremos en un segmento de red separado, pues, sí que vamos a requerir esa actualización de DNS. Después, si podemos replicar en redes abiertas de internet. Es un sí, pero no, ¿vale? Al final, lo que necesitamos es una conexión encriptada a través de PN y PSEP, ¿vale? Entonces, bueno, ahí la imagen queda un poco así de aquella manera. Soportamos, evidentemente, varias configuraciones de NIC, ya bien sean simple o dual. Lo mismo a nivel de configuración en terceros sitios o terceros lugares. Y, bueno, la gestión de parches, ¿vale? Never Fail nos da la posibilidad, bien a través del autorrecloning o de la parte de gestión COCEN, de esta gestión de parches, ¿vale? Por un lado, la parte de autorrecloning, pues, automáticamente se nos van a, en este caso, replicar todos los parches que tengamos y con esa parte de COCEN, de engaño del sistema, también nos va a permitir que se clonen o se parcheen nuestros nodos pasivos, ¿vale? Ahora voy a dar paso a Clara para las objeciones de nuestro sistema. ¿Vale? Vale, pues, nada, os cuento un poco, ¿no? Porque se van las típicas pegas, objeciones que pueden surgir al ver una solución como esta. Pues, que nos digan, por ejemplo, que no tienen RPO o RTO estrictos, ¿no? O de necesidad de que sea demasiado rápido. Y, perfecto, pues, bien, porque el motor de continuidad de Never Fail está diseñado para que, sin importar el tamaño de la organización o la cantidad de servidores, pues, se pueda volver a poner en funcionamiento lo antes posible, o sea, sin problema. Luego nos puede decir también que parece un producto complicado. Pues, podría hacerlo, ¿no? Pero también la experiencia que tiene una compañía como Never Fail, con más de 20 años en el mercado, pues, ha conseguido reducir este proceso complejo a un modelo bastante sencillo de entender, de implementar y de llegar a usar. Una vez hecho el despliegue, la administración de la solución es bastante sencilla, porque ya el propio sistema tiene una inteligencia que le permite detectar y funcionar posibles fallos, así que va a mantener las aplicaciones siempre en funcionamiento. ¿Qué más nos podrían decir? Pues, nos podrían decir que, bueno, que no tienen personal con las habilidades necesarias para desplazar una solución como esta. Pues, sin problema. Nosotros tenemos nuestro equipo técnico a mi presente, que tiene de sobra las habilidades para hacerlo y, además, contamos con el soporte de Never Fail que cubre despliegues o, bueno, cubre también si fuera necesario y podemos contar con ellos. ¿Qué más nos podrían decir? Tenemos que comprar muchas copias del software que estamos protegiendo. Pues, no. Lo que nos ha contado Carlos ya nos dice que la arquitectura de este sistema se basa en hacer clones exactos del servidor que tenemos de producción. Va a tener el mismo nombre, misma IP, mismas aplicaciones. O sea, básicamente es restablecerse de un backup, pero en un tiempo muchísimo menor. ¿Y qué nos puede decir también? Pues, bueno, ya están utilizando una solución determinada, vamos a llamarla X, para proteger sus servidores que no necesitan Never Fail. Bueno, pueden considerarlo, pero solamente el motor de continuidad de Never Fail está diseñado para la disponibilidad continua, para tener disponibilidad constante. Ningún otro tipo de tecnología que hay en el mercado tiene la capacidad que tiene Never Fail de monitorizar y conocer el estado de las aplicaciones críticas para la organización. Así que, dudas o posibilización resuelta. Y nada, ahora os voy a contar Carlos cuáles son nuestros principales competidores y por qué Never Fail es superior. Bueno, la verdad es que tampoco voy a entrar mucho en detalle de esta parte de competencia. Al final, ya no se trata de decir en qué podemos aventajar a la competencia. Al final, cuando veíamos al principio de las diapositivas, la parte de la pirámide veíamos que teníamos distintos competidores en cuanto a protección del dato, a protección de tipo hardware. Pues, como veis aquí, tenemos una serie de competidores que, si os fijáis en la derecha, están evolucionados a nivel de protección de datos, protección de hardware. Evidentemente, ninguno de ellos, y puedo pasar a la siguiente diapositiva, está enfocado a una solución de continuidad de negocio como tal. Al final, todos ellos se basan en, bueno, nosotros vamos a proteger el dato y vamos a realizar esta protección basada en una copia de backup o algo similar, o bueno, una protección de hardware. Cuando se cae en equipo, va a entrar en funcionamiento. Al final, lo que nos aporta Neverfail en este caso es, bueno, la unificación de todos estos sistemas. Y bueno, hay ciertas ventajas, evidentemente ya las hemos ido hablando a lo largo de toda la presentación, en especial en esta última parte, que nos va a aportar Neverfail. Principalmente de gestión, de integración, como veis, es una solución principalmente muy veloz a la hora de dar continuidad a nuestro negocio. Y bueno, ya sin extendernos mucho más, simplemente agradeceros vuestra atención. Y nada, en cierto tiempo, pues imagino que empezaremos a hacer unos webs un poco más técnicos y comerciales para mostraros la solución más en detalle, ¿vale? Simplemente, pues lo dicho, agradeceros vuestra atención y que paséis buena tarde. Y también, si tuvierais cualquier duda, cualquier consulta, ahí tenéis en la pantalla, tanto el correo del compañero Carlos como el mío, cualquier duda o cualquier cosa que necesitar, pues podáis contactar con nosotros y lo mismo que ha dicho él. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y que paséis muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.